muy bien chicos ahora hemos aumentado la dificultad si se fijan también le pusimos unos espirales y le pusimos la programación número 7 ok muy bien igual el pixel fuerte tiene que comerse al pixel suave solo que esta vez está en toda la pantalla igual si llegamos a comérnoslos hace el sonido de ah ok es más difícil ahora tenemos que encontrarlo y maniobrar derecha izquierda arriba abajo con nuestro sensor de inclinación para que se vaya moviendo nuestro pixel y ahí logramos comernos ahí ya se acabó el tiempo tenemos 7 puntos y cambia nuestra carita adiós chicos adiós y